hola mi gente espero que todo esté bien un poco de frío tremendo frío en miami miren quiero presentarles hoy algo de lo que estoy muy orgullosa miren a mi nieto se llama antoni esta es la vida mía y quería presentarse a ustedes saludos a papi ya lo otro les voy a enseñar hoy a hacer unos frijoles colorados a los cubanos hay alguien que se llama aaron zapata que me dijo que por favor que si yo podía enseñar a hacer frijoles colorados con carne entonces hoy este vídeo va para todos mis suscriptores y especialmente para los zapatos que la voy a enseñar a hacer los frijoles colorados con carne mira aquí tengo todo lo que voy a usar lo primero que voy a hacer es lavar los frijoles ay donde metí la tijera ustedes no han visto la tijera ah no ya la encontré ya la encontré mi nieto se ríe porque dice que esa abuela está loca lo primero que voy a hacer miren yo pongo yo uso estos frijoles yo pongo un paquete y la mitad de otro porque les voy a decir un secreto aquí en mi casa hay un batallón los que me conocen lo saben y la dueña de la cocina soy yo entonces yo pongo un paquete y medio de frijoles ahora los lavo esta trabajadera con abrigo no es fácil pero tengo tremendo frío lavo mis frijoles es lo primero que voy a hacer aaron espero que quede complacida cuando vean mis frijoles con carne vamos a poner una pausa al vídeo para no hacerse los tan largos entonces ya tengo los frijoles colorados ya lavados los voy a poner en la olla entonces ahora les voy a enseñar lo que voy a utilizar miren yo he hecho de carne me gusta echarle bastante carne miren yo he hecho patica de puerco como ven patica de puerco le he hecho chorizo le he hecho lacón y le voy a echar este bistec de jamón de sazón puré de tomate comino sazón completo hojita de laurel también me gusta echarle ají pimiento le he hecho poquito porque me gustan mucho los ají secachucha y yo los siembro aquí a cada ratico tengo alguno aquí en la matica y hoy voy a usar este ajícito cachuche entonces de vianda le voy a echar calabaza y malango pero yo los pongo a la candela ahora y no le echo nada solamente dos hojitas de laurel es lo único que le echo cuando los pongo a la candela el laurel que voy a usar se lo echo ahora cuando los voy a ablandar le echo para que ya esté blandito con coja con algún saborcito a algo bueno mi gente entonces como ven ya aquí todo está listo ya todos los sazones ahora la carne todo ahora yo no lo pongo con carne ninguna como les dije ahora voy a ponerlo y ya los tengo aquí en la olla entonces los voy a poner como les dije con las dos hojitas de laurel que es lo único que le echo por el momento entonces ya lo pongo en la olla aquí y le voy a dar 30 minutos le voy a dar 30 minutos en la olla y ya ya cuando estén blandos entonces seguiremos el video entonces ya es hora ya vamos a ver que ya botó la olla a la presión vamos a ver si ya los frijoles están blancos yo espero que sí ya ven ya está todo bien blandito ya aquí yo tengo preparado en un plato la malanga la calabaza el comino el sazón completo y el ají cachucha que ustedes saben si han visto mis otros vídeos que yo se lo he hecho así entero entonces aquí en el sartén ya tengo sofrito el ajo la cebolla y yo no las quita el ají pimiento el puré de tomate lo tengo aquí que se lo voy a sumar a sumar ahora al sofrito ya ya se lo sumo al sofrito yo primero sofrío el ajo y la cebolla y el ají porque el tomate no tiene que sofrir entonces ahora vamos a acomodar y echarle todo el sazón entonces mi gente ya vamos a echarle Aaron espero que quede complacida mira ya aquí tengo todo el sofrito ya se los voy a adicionar al potaje le vas echando así ve para que salga todo para que salga todo el sazón entonces de aquí que tienes la vianda el comino y todo preparado ya le sumas la vianda si acaso los frijoles están muy enteros pues con el mismo cucharón los vas escachando un poquito pero bueno este frijol que yo uso no hay necesidad este frijol que es muy blandito muy blandito ahora voy a echar la sal la sal tampoco hay una medida más o menos hecha y va probando yo como te digo como llevo tantos años cocinando estoy segura que ya no necesito echarle más sal entonces ahora le voy a poner la tapa y voy a encenderla otra vez pero no le voy a poner la presión solamente para que hierva un poquito pero sin la presión o sea para que hablan de la vianda ven pero sin presión lo dejamos ahí será como un aproximado de 10 minutos y entonces en 10 minutos estoy con ustedes ok entonces mi gente ya esto está ya ya esto está listo ahora se los voy a enseñar aquí en la caldera para que vean como están ya esto está listo completo ya toda la vianda blandita la carne blandita así que espero que hayan quedado complacidos principalmente la muchacha que me lo había solicitado que le enseñara a hacer frijoles colorados con carne ahora se los voy a hacer bien en el plato para que vean como quedan pero ya ahí pueden ver como están quedando listos para servir ya ahí creo que lo puedan ver bien así que vamos a servir los frijoles colorados vamos a echarlo con su viandita con su carnita espero que ahí lo puedan apreciar bien con su patica de puerco porque saben que la patica de puerco me encanta en los frijoles así que ya pueden ver mis frijoles colorados se ven espectaculares ¿verdad? y saben espectaculares entonces entonces mi gente ya ven como me quedaron los frijoles colorados ya ven como están listos como pueden apreciar toda la vianda bien blandita todo bien la carne todo bien blandito entonces bien cuajadito entonces si les gustó espero que se suscriban a mi canal espero que que todos hayan quedado complacido ya saben como Karen su sazón hace sus frijoles colorados ya lo pueden apreciar y entonces muy agradecida con todo le doy las gracias a todos y espero que les guste y si es así pues entonces que se suscriban a mi canal y entonces ya seguiremos aprendiendo y usando ustedes mi forma rápida de cocinar así que muy agradecida con todo a suscribirse al canal de Cara y su sazón y los que son nuevos bienvenidos a la cocina cubana de Cara y su sazón y la cocina cubana y su y y y y y y y